El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado en su reunión de hoy la ejecución de 22 nuevas actuaciones del Plan de Infraestructuras Educativas en centros escolares que se pondrán en marcha en el primer trimestre de este año que ahora se inicia y que supondrán una inversión total de más de 10 millones de euros. Así lo ha dado a conocer el consejero de Educación, Cultura y Deportes Ángel Felpeto tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha dado el visto bueno a estas 19 actuaciones de construcción de infraestructuras educativas y otras tres de redacción de proyectos de obras para la construcción en el futuro. El Consejo de Gobierno ha autorizado la ejecución de 22 nuevas actuaciones en centros educativos que se pondrán en marcha en el primer trimestre de este año que ahora se inicia. Se trata de 19 actuaciones de construcción de infraestructuras educativas y otras tres de redacción de proyectos de obra también para la construcción en los meses siguientes. Para la ejecución de estas actuaciones se prevé un presupuesto de 10.076.981 euros. Una inyección económica muy importante para continuar avanzando en la construcción, reforma y ampliación de los centros educativos. Felpeto ha explicado que los servicios centrales de la Consejería y las direcciones provinciales han valorado la conveniencia de avanzar ahora en este trimestre en estas 22 actuaciones, teniendo en cuenta la necesidad o urgencia de la obra, la viabilidad técnica y la prioridad presupuestaria y no ha descartado que en próximos Consejos de Gobierno se incorporen más actuaciones al igual que los meses posteriores. Ha comentado igualmente que según el tipo de obra se ejecutarán en los próximos meses o se preparará todo proyectos y licitación de obra para que se ejecuten durante los meses de verano. Se trata por tanto de un nuevo avance e impulso al plan de infraestructuras educativas que fue presentado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paja, en septiembre de 2016 y que en aquel momento contemplaba la realización de 70 actuaciones de importancia desde construcción de nuevos centros a grandes reformas o instalaciones deportivas y comedores con un presupuesto de 82 millones de euros. Pasamos en año y medio prácticamente de 70 a 100 nuevas actuaciones y pasamos de un presupuesto de 80 a 90 a casi 100 millones de euros. De estas actuaciones, 28 están ya terminadas. Diez están en ejecución y el resto en distintas fases del proceso adjudicadas en licitación de proyecto, en redacción de proyecto o, como digo, en actuaciones previas. Como se puede comprobar, un importante esfuerzo invenso y el cumplimiento de un compromiso de mejorar una red de centros abandonada durante la pasada legislatura y que es evidente, si tenemos en cuenta que en toda esa legislatura solo se terminaron ocho centros nuevos y se realizaron 16 actuaciones de ampliación o gran reforma, pese a que se dejaron planificados en el año 2011 más de 100 centros. ¡Gracias! ¡Gracias!